bienvenidos a lo que son promesas y desencantos vivir en familia la familia es uno de los pilares de la convivencia un eje principal para el hábito y el aprendizaje del funcionamiento de las relaciones humanas en otras palabras es muy importante permanecer en familia juan pablo segundo manifiesta que la familia es más que cualquier otra realidad social el ambiente en que el hombre puede vivir por sí mismo a través de la entrega sincera de sí dentro del matrimonio es la unión entre dos personas se asume como una inicial vocación llena de promesas que cumple que después no se cumple muchas veces cuando nos vamos a casar tanto el hombre como la mujer hacen un millón de promesas que luego en el transcurso del tiempo no cumple esas promesas que él ha realizado durante el noviazgo por la parte de la unión es libres o de parejas de hecho constituyen hoy una realidad social que pone de relieve hasta qué punto incluye el temor a los conflictos que puedan surgir en la relación convivencial como nos damos cuenta y ustedes también deben darse cuenta hoy en día ya no hay muchos matrimonios más bien hay lo que es unión libre que voy a ver cómo me va seis meses y me va bien para pensar en casarme y si no me va bien yo me separo y me busco otra pareja cosa que para mí personalmente no es lógico que se dé eso muchas veces dentro de lo que son los matrimonios las rupturas provocan graves daños a los hijos y al resto de la sociedad les afecta a los hijos en lo que es el rendimiento académico la alteración brusca en la conducta desequilibrio psicológico retraimiento o las agresiones agresivas sin olvidar el temor que tienes el nuevo padre o madre el que les toca vivir cuando los niños pasan por esa etapa del divorcio de los de los papás muchas veces hay niños que cambian su manera de comportarse especialmente en lo que es la parte académica bajo de calificaciones pasan pasan reprimidos pasan tímidos no les gusta relacionarse con otras personas es muy importante que tanto el padre o la mamá con los que van a quedar los hijos estén pendientes de estos de estos comportamientos para que les puedan ayudar a sus hijos las rupturas dentro del matrimonio será por diferentes causas o consecuencias una de ellas es la comunicación muchas veces dentro del matrimonio hay poca comunicación no se sabe que es lo que ha hecho mi marido durante el día o que es lo que ha hecho mi esposa durante el día o no se comunican en cuanto a lo que son los problemas que tienen los hijos o que es lo que se hace si es muy importante que exista comunicación dentro de la familia igual también pérdida de cariño hay tiempos que a veces los maridos se dan cuenta que no ha sido la mujer ideal o se da cuenta que nunca la ha querido que solamente ha sido una ilusión igual también se da por incompatibilidad de caracteres que el uno es más más grosero que el otro es más tranquilo o que el uno le gusta más ir a fiestas que el otro no le gusta fiestas entonces muchas veces eso se da dentro de la familia para lo cual suceden muchas veces los divorcios otra también son las dificultades económicas dentro de las dificultades económicas se da cuando por ejemplo el marido no consigue trabajo no tienen como pagar las deudas no tienen como pagar como el colegio como pagar la escuela o muchas veces porque la mujer gana más que el marido igual te da igual también se dan estos problemas infidelidades como ustedes bien saben hoy en día se dan tanto infidelidades como el hombre como la mujer los miedos igual también las manías imposiciones la falta de respeto dentro de lo que la falta de respeto cuando ya se ha alzado la mano cuando ya se da a gritos y todo es más bien decir hasta aquí no más y no llegar muchas veces a la a la violencia o muchas veces a golpes sí y la rutina que es todos los días lo mismo lo mismo dentro del almuerzo lo mismo dentro de lo que dentro de lo que incluye la vida social no se van a no se van a fiestas bueno es una rutina del trabajo a la casa y de la casa y de la casa al trabajo dentro de un lema que tiene cháquez piare manifiesta quien sufre solo sufre sobre todo en su alma considerando a los demás exceptos de penas y nadando en venturas si hubiera que buscar una palabra adecuada que sintetice el papel que tiene la familia en el campo de las relaciones humanas veríamos que es una escuela de formación como una función no sólo administrativa sino también técnica donde encontramos planteamientos teóricos y multitud dinámicas para la práctica la familia es la primera escuela que debe tener nuestros hijos no tenemos que implantar valores no tenemos que implantar respeto para que nuestros hijos a lo largo de su vida y cuando ellos también formen una familia sepa ya realmente convivir con la otra persona con la otra persona y mantener sus valores que le han dado a sus padres la familia no está compuesta únicamente por padres e hijos comprende otros familiares que están unidos a ellos por los distintos lazos de sangre como son los abuelos como son los hermanos como son los tíos como son los sobrinos muchos creen que pueden seguir libres después de haber establecido un vínculo la persona descubre que no es libre para expresar por ejemplo su creencia religiosa y actuar conforme a la misma persona hay matrimonios especialmente jóvenes que ya han establecido un vínculo una responsabilidad pero sin embargo ellos no lo asuman se van a fiestas se van como se dice de parranda con los compañeros o sea como que piensan que siendo casados todavía tienen esa libertad que han tenido en la soltería o si no vemos que hay personas que por el por el miedo a que dirá el esposo no le manifiesta de que de qué religión es cuando dos personas deciden unir sus vidas en una edad temprana ambos han de enfrentarse a cambios sustanciales que van produciéndose en sí mismos como son la parte biológica la parte emocional intelectuales etcétera que tienen que realizar un notable esfuerzo para acomodarse a ellos la verdad es que en el seno de un hogar por una causa por otra siempre termina por surgir la discusión no solamente en el hogar o en la familia o en los matrimonios todo es felicidad también hay discusión muchas veces discusiones en la parte que no se ponen de acuerdo los papás o sino que a veces por la falta de la falta de comunicación la parte económica pero eso muchas veces hay que hablarlo hay que tratar de ver que lo que está fallando y poder en esos fallos poder nosotros remediar para que nuestras familias puedan seguir adelante y no se vuelva como si ya en un caso en que ya es insoportable y se vayan al divorcio alguien nos tendría que enseñar el valor que encierra la sorpresa en la convivencia como se dice un lema sorprendelo como advierte fernando rielo en donde dice no te acerques al prójimo con la rutina de siempre sorprendelo verás como entrega ojos dichosos y luego lejos de ti ya estará tu nombre nosotros como esposas y también los esposos deben sorprender a las a las esposas a los esposos que se yo llevándoles una flor llevándoles un caramelo que vea realmente que existe el amor de ellos y que no sea la rutina diaria que sólo buenos días buenas tardes hasta mañana o hasta luego y nada más sino más bien cambiar por ejemplo que rico a mi esposo le gusta tal menú le voy a hacer en la merienda cambiar todo eso sorprenderlo a nuestro marido sorprenderlo a nuestras esposas dentro del mundo de la pareja existen los conflictos por cuestiones tanto laborales que son frecuentes en nuestra sociedad nos resulta fácil hablar con franqueza las dificultades y las decepciones que aparecen en una relación es muy es muy importante y a veces también vemos que que siempre existen conflictos laborales por ejemplo en el momento que la que les que la esposa ganan más dinero más dinero o que la esposa tiene un puesto más alto que el hombre siempre hay esas rencillas entre ellos ya siempre pasa el machismo entre ellos que a veces es difícil es difícil solucionar estos problemas si no tienen la madurez adecuada ninguno de los dos igual también es una característica de la familia normal que sus desvanencias no sean públicas que haga lo posible por no ir a sus conflictos y problemas hay a veces especialmente malas mujercitas que cuando tenemos un problema con nuestros maridos corremos a contarle a nuestros vecinos o a veces a nuestros padres no digo que está mal pero muchas veces mejor sería tratar de nosotros solucionar esos problemas y ver cómo los podemos solucionar a ir contando a otras personas que tal vez nos digan consejos que nos pueden hacer daño o que nos hagan pensar cosas muy diferentes dentro de lo que es un niño que crece en un ambiente hostil y violento se proceda de ese mismo modelo con los demás la convivencia en el hogar sólo puede estar fundamentada en el cariño la confianza la lealtad y la honestidad y la firmeza cuando el niño ve violencia en la familia que es lo que él va a hacer con el tiempo igualmente va a tener va a ser violento tanto en la escuela o en el colegio o en la universidad y muchas veces cuando ya se casan igual se vuelven violentos con las mujeres porque ellos han visto en el transcurso de su vida han visto violencia intrafamiliar que es lo que nos dice juan pablo segundo la potencial riqueza constituida por cada hombre que nace y crece en la familia es asumida responsablemente de modo de que no degenere ni se pierda sino que se realice en una humanidad cada vez más madura esto es también un dinamismo de reciprocidad en el cual los padres educadores son a su vez educados en el cierto modo maestros de humanidad de sus propios hijos lo aprenden de ellos como les dije anteriormente nuestros primeros maestros son nuestros padres hasta aquí hemos terminado con este tema nos vemos en una próxima oportunidad gracias